Es sorprendente ver que tanto Revilla como cualquier miembro del PRC, cada vez que viene a aparecer por Cantabria al ministro de Fomento, se echan a temblar. Cada vez que el ministro de Fomento se presenta en Cantabria con una inversión millonaria de su departamento, ya sea en carreteras, ya sea en autovías, ya sea en redes ferroviarias, cada vez que Íñigo de la Serna viene con una inversión millonaria, al PRC le molesta. Es más, se ponen enfermos. El proyecto del Llano de la Pasiega ahora mismo tiene la misma solidez que en su día tuvo la ciudad del cine o la Universidad del Español que iba a ser el proyecto del siglo. Es decir, ahora mismo tiene esa misma solidez y parece que antes de empezar a desarrollar y a gestionar el proyecto, el gobierno de Cantabria ya ha decidido buscar a quien culpar de su fracaso, como hace Revilla con todos los asuntos. No hacer nada y buscar a otro a quien echarle la culpa. Ahora, eso no le impide al gobierno de Cantabria promoverlo. Otra cosa es que hubiera pretendido promoverlo cargándole la factura a puertos del Estado, que a lo mejor iba por ahí el tema. Es decir, invito a todos a la fiesta y paga a este.